El padre Pai, de la rectoría de Santa Rosa, comentó que el significado de la Navidad es dar y compartir con las personas. Por ello, un grupo de feligreses de esta comunidad compartió un desayuno con varias personas en condición de calle en la Plaza de la Constitución. Específicamente, también es un momento de, a veces recibimos, muchas veces pensamos que solo es recibir en la Navidad. Más bien, al Señor le dieron oro, mirra, incienso, ofreciéndole. Yo creo que el mejor regalo que podemos hacer los guatemaltecos es regalar, compartir. Y sobre todo, en el Evangelio nos dice, cuando estuve desnudo me dieron de vestir, cuando estuve hambriento me dieron de comer, cuando estuve sediento me diste un vaso de agua y cuando estuve forastero me hospedaste. Entonces pensamos también en esa lógica de Dios, de compartir con las personas, que el Señor Jesús renazca también en los corazones de los guatemaltecos para ser solidarios con un pueblo también que necesite. Por aparte, el pastor Juan Carlos Eguizábal de la Iglesia Dios es Bueno comentó que apoyar a las personas necesitadas es parte de las acciones que deben realizarse por la conmemoración del niño Dios. Bueno, tuvimos una actividad llamada Jornadas de Amor, la hicimos en la aldea Los Limones, en el puerto de Ojos, en San Marcos, donde reunimos 3 mil niños de escasos recursos de aquella región, celebrándoles la Navidad. Creemos que el mensaje de esta temporada es más dar que recibir. Y como parte del cuerpo de Cristo, en la ciudad, en el mundo, quisimos llevar este mensaje no solo dando el recurso, sino también llevando una palabra de esperanza, de amor, que puede cambiar sus corazones y transformarlos para salir de esa condición de escasez que puedan vivir. Comenzamos en el stand ayudando a 50 familias y cada año hemos crecido en número. Dios nos ha traído provisión a causa de la visión y damos gracias a Dios que la misma Iglesia Dios es Bueno y la gente que está congregándose con nosotros proveen para este tipo de actividades donde les llevamos juguetes nuevos, donde reventamos piñatas, donde les damos dulces, donde les portamos el cabello y cada jornada ha sido marcada porque llevamos una jornada médica totalmente gratuita. En la Iglesia Católica se conmemora la tradición de Luisa de Gallo en Catedral Micropolitana se realizará a las 19 horas.